¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Xavi de Plane98 y esta vez les traemos un video tutorial de Horizon for Barring West Bueno, básicamente lo que les voy a estar enseñando es cómo subir a Coyidargo de arena sin abrias como pueden ver ahí está, ahí está el punto este Coyidargo, aquí está en este punto y las arenas sin abrias ahora para subir esta parte ya lo hice, tiene que tener una flecha acá aquí hay una cosa, aquí hay algo tiene que tener una flecha para que baje las escaleras y subes, ¿no? Sube por las escaleras estas sube por esas también saltas acá va saltando ya saltaste, ya saltaste, va subiendo ahora baja por esta escalera bueno, ya bajaste la escalera, ahora bajas tú ves eso que está ahí saltas acá va saltando te mueves, te mueves, te mueves agarra esta célula de energía bajas bajas por acá ahí está el generador esta célula de energía el generador está acá insertamos ya hay energía va, tenemos energía te retrocedes y subes por donde subiste antes bueno, sube por las escaleras de nuevo subes, subes, subes por acá va subiendo llegaste a esta activa la consola activas ahora se mueve eso te bajas a la izquierda acá te cuelgas acá va, va, va moviéndote va, va, te mueves te mueves te mueves sube por las escaleras le tiras una flecha a esto una va allí la otra va acá va, va, va está hecho, está hecho ahora subes va subiendo ya llegaste a la cima ya llegaste a la cima ahora tienes que ir al lugar correcto como dice el hoy parece que voy a tener que planear hasta el cual de acá planeas saltas va, va, va llegaste, llegaste vaya, vaya, ya está hecho ya está hecho empiezas triángulo y lo controlas ya está listo eso era todo lo que tenía que hacer primer Coyidargo controlado y supongo que ya controlaste Coyidargo bajamos, bajamos, bajamos eso era todo ya controlamos de Coyidargo o subimos de Coyidargo ese es el primero dejamos por acá espero que lo hayan conseguido y que les haya funcionado el tutorial y bueno amigos ya me llegaste a ver el video espero que el resultado suscriban si están suscritos danme un like y hasta luego